La ruta del desfile es esta, partirá alrededor de las 12 del día de la plancha del Zócalo, pasará por la calle 5 de mayo para incorporarse después a Reforma hasta Campo Marte, donde es su conclusión. En varios de estos puntos habrá narrativas del desfile, tanto desde luego el punto de partida en el Zócalo y después en varios puntos que se darán a conocer. Estamos invitando a todas, a todos a asistir a esta conmemoración el 20 de noviembre para acompañarnos presencialmente y también en el Sistema Público de Radiodifusión, que ha organizado una transmisión de las actividades conmemorativas a través de diversos medios públicos que empezarán a las 10 de la mañana con un programa histórico sobre la Revolución en el que participan destacadas y destacados historiadores que permitirán dar un contexto mucho más amplio y una reflexión sobre el impacto de esta transformación que nos antecede.